Música Por ti preguntando Que era un razon que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajaba, que hubo hacia la bocana Te vieron cuando pasabas por sal Moro y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que hoy pasaron Sin saber en donde están Que me están mirando Díganle que ando en Caguayo Dijo La ciudad de Hidalgo Y desde Cungapeo También el barrio de Rosales A ver si logro encontrarte para remediar mis males Y te seguiré buscando por esas tierras amellas De Cintaco Si saben de donde están Que me están mirando Díganle que ando en Caguayo Y voy Para ciudad de Hidalgo Ahí quedó viejo complacido Ahí quedó viejo complacido